hey muy buenas a todos chavales y es aquí ramos que nos vamos os está hablando yo estoy en un gameplay de Call of Duty Ghosts así que bueno aquí lo tenéis no es un gameplay cualquiera sino que nunca he subido este tipo de gameplays al canal les estoy enseñando mis estadísticas en el Call of Duty Ghosts seguramente subiré cada prestigio que suba así que bueno aquí lo tenéis soy como veis prestigio 1 nivel 8 y como veis aquí estas son mis estadísticas tengo proporción de bajas y muertes de 1 con 003 más que nada las la proporción de bajas y muertes está bastante equilibrada creo que me llevo unas 10 bajas con las muertes así que bueno la arma preferida para mí ha sido la K12 para mí la mejor arma de todo el juego luego la racha actual llevo una racha de 6 victorias de victorias en total tengo 164 y de partidas jugadas tengo 426 y eso me da una proporción de bajas y muertes de 0 con 3 hay con 63 si lo queréis arredondear bueno si lo queréis aproximar y bueno de tiempo jugado tendré como estoy viendo tengo un día 12 horas y 34 minutos y muchos de vosotros ahora mismo estaréis pensando cómo puede llevar tanto tiempo jugando y no sube tanto el nivel pues la razón es bastante fácil bueno bastante fácil bastante simple y más que nada ha sido porque he jugado mucho con los amigos ha infectado a privadas y a duelo por equipos y que pasaba en esas partidas pues en la partida privada no se sube de nivel en duelo por equipos no es que se suba mucho de nivel y encima en un nivel alto y en infectado por más de lo mismo no sé que te hinches a matar y te saques la chem y bueno como veis más que nada son estas mis estadísticas así que bueno ahora os enseñaré las clases que he estado utilizando que como veis aquí las que he utilizado antes de subir la prestigio han sido la K7, EMETAR, MSBS, AK12, HONEYPAKER y SC2010 EMETAR y AK12 más que nada casi las mismas que en el otro salado pero bueno como veis también tengo 102 puntos de pelotón en la parte superior derecha os sale y bueno también os quiero enseñar un poco las bajas que llevo llevo 3.833 bajas y 3.820 no está mal ya como he hecho antes están bastante equilibradas las bajas y las muertes así que bueno nada más por enseñar supongo espero que os haya gustado gameplays y os ha gustado votando y nos vemos en la próxima adiós y también atentos en los próximos días porque subiré unos cuantos gameplays informando lo que va a pasar en el canal a partir de ahora y bueno el nuevo hardware que tengo pensado para subir así que bueno un saludo y adiós